Hola amigos, estoy haciendo un montón de recetas con los productos de mis amigos de Aljomar. Una familia única que le pone mucha ilusión y energía a todo lo que hace. Estaremos en Alimentaria celebrando su 25 aniversario. Y os invito a todos a vernos y a comprobar las sorpresas que tenemos preparadas. Aljomar y yo os esperamos en Alimentaria. Alimentaria.